El fineteado por término ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por eso aquí, además de los fineteadores, hay murgas, hay otros espectáculos musicales y va a haber una milonga aquí en el obelisco cerca de la 21. Así que vamos a compartir juntos estas imágenes y a disfrutar. Mi colectivo, que es un carrocería del indio, este colectivo generó todo un vínculo de amistad. Este colectivo está hoy acá por Peco, el fileteador santafesino, a mi criterio, uno de los mejores fileteadores que tenemos hoy en el país. Este colectivo es el creador de la banda del indiecito, que nos pueden encontrar en Facebook como la banda del indiecito. Somos un grupo de amigos que tenemos aproximadamente seis colectivos que estamos restaurando. Este es el que está medianamente terminado. Tenemos otro que está en proceso de restauración de la línea 78, de la línea 87, de la línea 670, de la línea 304, uno de la 21, que es el nuevo chiche que va a salir la semana que viene. Ese sí está completamente terminado. Bueno, este es un coche modelo 64, carrocería del indio, como dije antes. Es un Mercedes 312. Tiene toda su mecánica original. Lo único que tiene cambiado es el burro de arranque y el alternador. Después es todo original. Los asientos, si bien son de media distancia, pero son de la época. Así que es un coche de calle de una línea como denominaríamos rasca, porque no es una línea como la 620, como la que tenemos atrás. Pero es un coche de calle. Lo podemos ver raspado, lo podemos ver sin una taza. Que era el colectivo que tomábamos todos los días. Bueno, acá tenemos, justamente hablábamos del mejor fileteador a mi criterio. Y este está hecho por el amigo Peco. Que bueno, es un arte extraordinario que tiene este hombre en el pincel. Bueno, y nos hizo, como es parte de nuestro grupo, nos hizo el emblema insignia. Vos sabés que me llama la atención que yo soy Fabra de apellido, acá dice Fabra, no está filetado, pero... Mirá vos. Siguen estando los Fabres. ¿Ah, sí? ¿Qué hacen los Fabres? Y colocan parabrisas. Es una casa que está en Ruta 8 y Fleming. Sigue estando, una casa de parabrisas muy grande, muy vieja. Así que podés ir y que te van a hacer descuento. Vos deís y que él tuvo descuento. Bueno, vamos a seguir mostrando las cosas. Pusimos para llegar a un arreglo familiar. ¿Cómo no? Un segundo que estamos haciendo una filmación. Perdón, perdón. Un segundo. Sube un vendedor. A ver, son los conocidos. Bueno, acá tenemos el puesto de mando. Esto, esto es, tiene cinco cambios, tiene caja de quinta, tiene primera de fuerza, que no se usa nunca. Tenemos la segunda, la tercera, cuarta y quinta. La marcha atrás, en este modelo, que es la caja chica, la tiene hacia la izquierda y hacia arriba. Bueno, la monedera. Acá tenemos también para colocar monedas. Y la boletera, que se usaba, que era, claro, y así cortaban y, les damos un boletito. Claro, claro, con subsidio, este. No tenemos U, pero es con subsidio. ¿Y acá quién está la foto, che? ¿Cómo? La foto, la foto. Esta foto es la línea 9. La 187 se llamaba antes 9. La 187 es una línea que desapareció en el año 85. Después de muchísimos años, empezó como línea 9, después fue 107, 297 y terminó como 187. Todos los colectivos con este color, que serán de este color, terminaron en Avenida Márquez y 9 de Julio, en la localidad de José León Suárez, abandonados y vandalizados. Este colectivo unía la casa de mis abuelos, tanto maternos como paternos, entonces siempre tuve un lazo afectivo bastante fuerte con esta línea y por eso la represento. Muy bien. Si bien este colectivo no era de esta línea, no era de esta línea, pero por eso lo hice, porque me representa a mí. ¿Y esto, hombre? Si habíamos visto esto. Claro, carrocería el indio. carrocería el indio, el típico espejo amplio y cómodo para manejar. Matu, bajate, por favor. Espera, siéntate y tomate la... No voy a entrar, me parece, con estas piernas yo. Primero mostremos el confort, ¿no? Del viaje primera. Bueno, estos son asientos de media distancia. Esta línea tenía... Tenía... Compraba muchos coches de una línea que era de media distancia. Y bueno, estos asientos son de media distancia. A ver, ¿vos podés filmar? Sí, sí, pero... Mirá, con esto mirá, lo mueve. Lo divertido de acá... ¿Ves que no entro yo? Lo divertido de acá es la posición que vos ves. Ajá. Quiero que se enfoque... Nada, nada, nada. Es lo lindo. Lo lindo. Entonces, vos podés ver todo el colectivo. Ajá. Este es tu punto de vista. Y bueno, es el privilegio del colectivero que vas a hacer. Pero bueno, ahí tenés un poco explicado lo que era este colectivo. Esta, la mira telescópica, ¿no? Claro. De la Punta Viejas. Sí, de la Punta Viejas, muy bien. De la Punta Viejas. Bueno, sí, la verdad que... Te habré soñado hacer esto. ¿Viste? Algunos en... O todos en algún momento de nuestra vida soñamos ser colectiveros. Está igual. Yo decía que quería ser colectiveros, nunca me voy a olvidar. O guarda de tren. Bueno, yo por eso tengo el colectivo. Ajá. Porque siempre quise ser colectivo y no lo fui. Bueno. Y no lo fui. Por eso lo tengo. Voy a bajar por la puerta del colectivero. Pero por favor, dale. Un placer. Muchas gracias y ponelo como la banda de Limpiecito. Ahí está. Que es nuestro hombre identificativo y la vamos con otra fácil. Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Robles. Soy de la ciudad de Santa Fe. Soy el mismo Viruta. Y bueno, hoy es un día muy especial para mí porque el día viernes recibí el voluntariado de la Paz a nivel ONU. Donde, bueno, para mí me fue una satisfacción muy grande de poder contar con ese premio. Sobre la marcha me entero que venía Peco Periteador acá a Santa Fe. Perdón, a Buenos Aires a recibir este premio de la UNESCO. Entonces me dijo, che, podemos unificar los dos premios que hemos ganado acá en el obelisco. Y bueno, tenemos esta locura que, bueno, son de acá de Buenos Aires, pero como que fueran nosotros porque siempre estuvimos con el proceso de la restauración de este colectivo. Así que para mí es algo redondo estar acá este fin de semana acá en Buenos Aires. Gracias, señor. Gracias a Dios. Se festeja con una buena pista, supongo. Exactamente. En la calle corriente. Exactamente. Así que, bueno. Que la disfruten. Gracias. Y que Dios los bendiga. Igualmente. Oscar, Pecorari, Peco, uno de los mejores fileteadores me acaban de decir. Acá, gente amiga, por supuesto, bueno, está celebrando en este encuentro que el fileteado porteño fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ¿verdad? Sí, y más bien me llaman Peco. Y soy nacido y criado en Santa Fe. Soy santafesino que pinta filete porteño. O sea, siempre me fascinó, siempre desde chico me gustó y bueno, hoy estoy festejando el haber, o sea, esa inclinación que tuve desde chico en hacer filete porteño, digamos. Estuvimos viendo un colectivo que está acá cerquita del lindecito que está poniendo. Bueno, por esos amigos que uno tiene en distintos lugares. O sea, él restauró el coche, lo está restaurando y me dio el honor de que yo se lo pueda filetear. Y bueno, hoy está presente también acá festejando, ¿no es cierto?, esto de que la UNESCO no haya nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no es cierto? Bueno, Peco, vamos a disfrutar y acompañar esto. Bueno. Hasta que hacerme la milonga, después lo vamos a ir bailando. Bueno, muchachos, no creo, soy patadura. Haciendo un fileteado. Lo pico bien, pero es para bailar con los pies. ¿Cómo que va? Bueno, muchísimas gracias. Y felicidades para todos los fileteadores. Gracias.